¿Qué es la Secretaría de Educación Municipal? 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 Para esa época era factible que el alcalde de la época le valora esta situación financiera y dijera, podemos. Hoy, hoy, solamente el servicio de energía se come totalmente los 1.800 millones. ¿Cómo vamos a pagarle a Anserpa? ¿Cómo vamos a pagar las empresas de aseo si no tenemos el recurso suficiente? ¿Qué es la Secretaría de Educación Municipal? 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 Gracias por ver el video.